Desde que vine a Holanda y acabé de estudiar para maestras de música, vine en el año 68, por cierto, en el año que ya está 50 años, con mitad de veces como maestra. En el año siguiente, en el año 69, acabo de comenzar con el coro, todos los frutos, con un saco de coro juvenil. Sobre todo, aquí está, ya era la carrera de bodas, meramente en etcétera, y ya, muchas gracias. Una de las mujeres pasan exploited y no le agrega desde la parado. Una de las mujeres han aprendido cuando llegué a a hablar de una conjunción. Está demanded una segunda generación de ch Fuckdown, Pero no estoy en segundo grado de la escuela básica, porque ahora no puedo leer, no tengo como esta parte extensiva. Y me encanta, Dios, cantica en el papillamiento. La mayoría está en el papillamiento en nuestra propia cultura, que está en nosotros. Pero siempre está bueno para enseñar algo otro también. Dios, Dios, cantica también en español, en inglés. Y cantica en nuestros niños de participar en el sacrificio, en el sacrificio de misa. Dios, cantica también también de misa espirituales, cantica también de misa. Entonces, voy a llegar a todo el terreno, pero ahora me está percorando para que mi cantica también te gustan de mucho, o cantica también con un buen mensaje, que me gusta de mucho. De chiquito me aclanta de la música, me siempre gusta la música, me siempre gusta la canción, y me pienso que es una oportunidad perfecta para la ciudad, engrandecer es parte de la arte también. Entonces, me gusta de manera mi adrienta, y ya me queda, tengo aquí aún. Mi mensaje, lo está a mí más, ahora que me comienza a hacer chiquito, entonces, en el coro no estamos tanto sin canciones de Aruba, canciones de Papillamiento, seguro que no se canta en otro idioma, no también, hasta el latín último no se canta, pero, y cantica también con nosotros sin, hasta de Aruba, entonces, me parece que es un privilegio, ahora me escucha el ron, y me parece, y me parece que es algo que me gusta de la gente hoy en día, no está todo eso, y me parece que es algo así importante, porque es una base de nuestra cultura, que también me parece que es un hobby importante, para nos incorporar, un hobby de nuestra gente, para así, y es algo súper divertido, es algo distraído un rato, como si man, y es un ambiente divertido, y es un ambiente divertido, con la gente de Efra y Maybelline. Esa guitarra es Arubiana, o website.